¡Hola! Señores, llegó a hora del angelito. Lo de la cena se lo puse adelante. Lo de la cena, vienen a la señora de aquí. Hola, ¿qué tal? Vamos a lo que vinimos. Larry, allá en la esquina. Vamos a grabar el angelito. ¿Quién comienza? Vaya, vaya, vaya. Vamos a echarle bol a esta verga, chicos. El esposo. Vamos a echarle bol a esta verga porque estamos para esto. Vamos, ¿qué? Vamos, alguero, vamos. Tú quieres hacer para allá. Dale, dale. Arranca, desesperado. Arranca, desesperado. Yo desesperado, yo desesperado. Ay, mira, que eres un regalo. Eso fue un regalo de parte de todo. Es un regalo de todos para Dylan. Sus jueguitos. No son los reyes, pero por adelantado. Desesperado. Ahí está. Vamos a esta parte, lo ven, para que jueguen. Ahora sigue el like. ¿Qué es usted? No, 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 no. Es para que se lo lleve tú. Es para que se lo lleve. Es niño, espérate. Vamos, José. Coge tu regalo y dalo. Coge tu regalo y dalo. Un minuto de silencio. Un regalo especial, especial, especial de Villerno. T definida. Quiero dictator. Quiero otras. Quiero matar. Quiero matar. Quiero matar. Muéelo. Muéelo. Vamos allá. Vamos allá. Muéelo, muéelo. Muéelo muéelo. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Me gustó, me gustó! esta bien esta bien esta bien no vamos a volver entonces el sigue el sigue es el mismo espérame espérame el mismo es para nosotros peleamos todos los tiempos estamos siempre quillados todo el tiempo estamos quillados y ah 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 yo no habia grabado nada de los angelitos vila gente Él, ay, mira aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ah pero una cosa y lo repito como el año pasado no me la voy a todos los días y eso está muy bonito como melissa vamos andry vamos andry dale oye tú no estás ronca dale para allá ay 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 si no lo quiere uuuh oye pero que pasa el nudo que le hizo dios me dios ay tanto de allá eeeeh uuuh 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 ¿Te gustó? ¡Gracias! ¡Ay, Tiri! ¡Ay! ¡Y ya lo es para mí! ¡Bueno! 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 ¡Y adivinen qué le queda! ¡Adivinen! ¡Ay! Señores, pero todos los pantalones aquí... ¡Qué hija toda esta! Aquí regalaron billetes. ¡Este año! ¡Ay! 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 ¡Todo el mundo regaló pantalones! ¡Llegué! ¡Yo! ¡Bueno! ¡Lanjé! ¡Me tocó regalarme a mí ya lo que ustedes supieron! ¡Es de los jostradores, ¿no? ¡Que a mí! ¡Me tocó la mamelión! Me pusieron la chiquita y dije, ¿por qué tú supiste? Dije, ¿por qué? ¡Para él dice lo más hermoso! ¡Ahhh! ¡Te amo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Estra! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Pero todo el mundo regaló pantalones! ¡Ay! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso es tuyo! ¡Y! lo que hacen lo que hacen lo que hacen lo que hacen es decirlo lo que hacen Eeeeh 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 ¿Para que te la pongas ahora mismo? Ay, si me voy a poner una vez Para que descanse los pies Vamos a ver, vamos a ver Aquí estamos variando Conta, a ver si te sirve Mira, mira, mira Mira, mira Mi pie encaja en colorado Mi pie encaja en colorado Mi pie encaja en colorado Eeeeh 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y yo estoy esperando que se regala Ya estoy yo Uuuu Uuuu Ay, ya te lo acerqué Para que nadie lo viera Y en un carro, y en un carro Y en un carro, y en un carro Para poder abrir Digo, yo creo que no Yo creo que ese gato Uuuu Cuálquiera 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 pensó Que fue Eso fue Si salimos uno Así Bueno Vamos a ver Ay, sí Ay, ay Ay, dios mío Venga, te pago, que te pueden ganar. Te va a pinchar los pies. ¡Ay! ¡Ay! Espérate, espérate. Sácalo como la gente. Porque tú quédate donde sabe más de carojo. Espérate, me lo has pillado. Pero tú quédate donde sabe más de carojo. Quédate, me lo vea. ¡Ay! 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 Dame mi regalo. ¡Ay! ¡Hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya la tenemos que comprar! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Si yo hubiera ido a peinar este pato! ¡Sácalo! 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 ¡Vame, por favor! ¿Por cuánto? Él se quedó como... ¡Tres pantalones para que estuviera bien! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ruta! ¡Es verdad que eso fue el más caro! ¡Y a Peile a comprarle a la madre! ¡Ella sabía que yo no tenía! ¡Eso era! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah, para qué me dejaron! ¡Sácalo a la madre! ¡Sí que sí es el año, el mío! ¡Aló! ¡Alo! ¡Adiós! ¡Hamiro que me da oído! ¡Sácalo! Señores, vamos para el agachado ahora, ya vieron los regalos, ¿verdad? Señores, miren... una coqueta, le regalé a mi madre, Lucila me ayudó a escogerla, Lucila, bye, Lucila, gracias, no tenía, tengo, la tiene toda, la tiene toda, la tiene toda, señores, bye,